Estamos en línea justamente con su director, la película se llama Antes del Adiós y está en línea Pablo Jotich. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suasnavar te saluda. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Igual, igualmente Pablo. Bueno, la verdad que es una película que me gustaría que nos puedas contar un poquitito el argumento, por supuesto sin espoilear demasiado para que después la podamos ver, pero yo lo que estuve mirando en el tráiler es una película fuerte, es una película que nos puede pasar a cualquier familia, ¿no? Digo, me parece que está marcada ahí, Pablo, y el resto te lo dejo a vos. Bueno, sí, es una película muy sensible, de hecho acabo de salir recién de la función privada de la peli y yo tengo una vez que la puedo ver con gente para ver un poquito de lo que le pasa al público. Así que muy conmovido por esto. La peli cuenta la historia de una familia, como cualquier familia argentina, que un padre y una madre que tienen tres hijos, la hija menor padece de una enfermedad terminal y está la familia completamente dividida por cosas muy comunes que le puede pasar a cualquier familia, discusiones políticas, bueno, discusiones, en fin. Y bueno, cuando se encuentran con esta situación, deciden vivir juntos y acompañar a la hija menor hasta el día de su fallecimiento. Entonces empiezan a unirse y a buscar puntos en común. Lo que hace la peli, o lo que intentamos hacer, es que contar un poco, ¿no? De que lo importante pasa por otro lado, no por la discusión. Podemos todos tener discusiones, pero también hay otras cosas que son mucho más importantes que nos unen, como seres humanos, como familia, como amigos. Bueno, entonces se empieza a transitar ahí, después con un montón de situaciones cotidianas que lo que tratamos es que el público, hoy por lo menos se logró en esta función, empatice con los personajes, porque son problemas comunes de personas comunes. Totalmente. Y creo que un poquito por ahí es donde la peli funciona. Contemos, Pablo, que es el guión de Juan Paya, que también está protagonizada la peli, bueno, por Pablo Jotich, por Yasmín Laporte, por Miriam Lanzoni, Edgardo Moreira, bueno, Mónica Salvador, Juan Paya también. Y también está, bueno, Raúl Rizzo, bueno, Alejandro Müller. La verdad que es un gran elenco, Pablo. Quería preguntarte cómo es tu personaje, justamente, en la peli. Mi personaje es el hermano mayor de los tres, somos tres hermanos, Miriam, Jasmín y yo. El hermano mayor es este pibe que está recién separado, que está cerrando su bar, con, lo que te digo, con mil problemas familiares que no son ajenos a, bueno, más hoy en día, que no llegas a fin de mes, que te separás, que tenés la tendencia compartida, y de golpe te encontrás con esta situación familiar. Está peleado con la hermana, por diferentes, bueno, la hermana tiene otros problemas, una persona de Miriam, que no puede tener hijos, pero tiene una situación económica que le va bárbaro, entonces los problemas que yo tengo, quizás son menores para ella. Claro. Bueno, y ahí va transitando, tratando de, a ver, mi hermana menor, Jasmín, tiene una hija, entonces tratando de encontrar el padre de esta hija, que no damos con el paradero, porque la nena se va a quedar sin padre y sin madre, entonces la peli también, él trata de, cuenta eso, ¿no? ¿Qué hacemos con la nena una vez que la madre no está? Claro, claro. ¿Quién se queda con la tendencia? Claro, ¿quién la cuide y demás? Un poco todos los personajes transitan alrededor de esa nena que no saben cómo la van a, qué va a pasar cuando muera la madre, Miriam quiere quedarse con la nena, otros quieren buscar el padre, bueno, de eso se trata. La película que no se spoilea, porque lo que importa son las... Por supuesto. A ver, sabemos que hay un personaje que es el protagonista que muere, o sea, recién arranca la película. Claro. Entonces lo que importa es lo que va pasando en el medio. Seguro. Todo el tiempo. Sí, sí, y con mucho sentimiento, Pablo, realmente ya el tráiler te deja así como, sobre todo, pensativo, ¿no? Y son situaciones que en cualquier momento y en cualquier familia se pueden dar, si no es en ese momento será en otro, pero sobre todo, no sé si tanto la enfermedad, las cuestiones familiares, ¿no? Estás peleando donde vos decís que de alguna manera la familia siempre va a ser la familia, pase lo que pase en el medio, ¿verdad? Exactamente, la enfermedad es una excusa. Claro, claro. En la película, lo que importa es el contenido y cómo nos tratamos diariamente, cómo aprovechamos el tiempo, que es un poco lo dice la película en un momento de uno de los personajes, aprovechamos el tiempo porque es lo único que no se puede comprar. Exacto. Y a veces cuando se agotó el tiempo y no lo aprovechaste bien, bueno, ahí empiezan los reproches, ¿no? O sea, no hace el otro, sino el reproches a uno mismo. Total, total. Pablo, ¿dónde podemos ver la peli y cuándo? Bueno, te cuento, el 28 de noviembre vamos a hacer una función en el cine Coselec de La Plata y el 2 de diciembre. Después, a partir del 5 de diciembre, están los espacios Inca, en el cine Gomón, en los espacios Inca del país. Y bueno, a partir de eso dependemos un poco de la cantidad de público y la audiencia media para que siga proyectándose. Pero también, a partir del 5 de diciembre, va a estar de manera libre y gratuita por dos meses en la plataforma Bafilma. Bafilma, perfecto. Bafilma, en la plataforma de la provincia de Buenos Aires. Bien. La plataforma de contenidos audiovisuales, que no solamente esto, sino que hay muchísimas películas que están buenas. Y después, en marzo, ya va a estar en Prime Video. Perfecto. Bueno, ahora la pueden ver, a partir del 5 de diciembre, ya va a poder ver de forma gratuita, que está buena. Bien. Y te quería hacer un apartado, Pablo, con respecto, recién nombraste, ¿no? El Inca. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu idea con lo que está pasando con el Inca con respecto a las decisiones del presidente Javier Milei? Es muy difícil poder opinar porque la verdad que es totalmente incoherente lo que están haciendo. A ver, ha salido el vocero presidencial a decir que hay poca audiencia en los cines. Bueno, va a ser de público conocimiento y contando a los espectadores. Y ellos cierran, están cerrando las salas. Tal cual. Entonces, por un lado, hay poca gente que va al cine y a su vez te cierran las salas de cine y están haciendo muy difícil... Sí, es contradictorio. ...la distribución. Es totalmente contradictorio. Y después, bueno, por otro lado, eso por un tema lógico y objetivo. Y nada, esto es por otro lado, nada, criticando el financiamiento. De hecho, esta película es una película que no tiene financiamiento del Estado y, sin embargo, cuesta un montón distribuirla. Claro. Y no solamente no se reconoce eso, sino que se lo ataca. Ataca al cine. Yo creo que no es atacar al cine, solamente es que se da a la cultura, a que el pueblo se exprese. Sí, a la identidad del país, ¿no? Porque la cultura tiene que ver con eso. Mirá, hay una particularidad en esta película, y en muchas películas, pero en esta sobre todo, de todo el equipo técnico. Y una de las protagonistas, se llama Agustina Ríos, que es una chica de 16 años, son egresados del polo individual de Verlo. Ah, mirá. Es un espacio público. Sí. Público y gratuito. Donde se dan materias que tienen que ver con el cine. Claro. Dirección de fotografía, cámara. Si ellos no hubieran estudiado, no hubiesen podido hacer esta película. O sea, ¿qué significa? Que sin un Estado presente, toda esta gente hoy no estaría trabajando de lo que ama. Pero no solamente se critica la audiencia de la película, sino que se estigmatiza la cultura y el cine. Y gracias al Estado presente, no solamente para financiar proyectos, sino para que haya capacitaciones, y haya un montón de argentinos y argentinas que puedan estudiar estas carreras. Y eso es lo que te permite el Instituto Nacional de Cine en muchísimos aspectos, los municipios, y bueno, en este caso la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional dejó de hacerlo, de financiar la educación. Este es un plan sistemático contra todo lo que tiene que ver con la educación pública y gratuita. Bien. Y bueno, la gente que hoy está estrenando, la directora de fotografía hoy estrenó su primera película. ¿Por qué? Porque hubo un Estado presente en donde pudo estudiar. Si no, estaría trabajando en otra cosa. Exactamente. Pablo, maravilloso y muchas felicitaciones por la película, realmente. Así que todos a verla. No, por el espacio. El próximo, al contrario, al contrario. Te mandamos un gran saludo. Gracias, Pablo. Buen fin de... Fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo. Estábamos hablando con Pablo Jotich, director de la película Antes del Adiós. Ya saben, el próximo 26 de noviembre se estrena en la Sala Astor Piazzola del Teatro Argentino de La Plata. Esta gran, gran película después del estreno va a estar disponible online en la plataforma Bafilma, que es una plataforma libre y gratuita en distintas zonas de Chile de nuestro país.